Es importante para nosotros en los Estados Unidos el que venga un nuevo presidente. Nuestra comunidad y los que representamos de alguna manera a través de los medios a nuestra comunidad, tenemos que decir que somos casi un cuarto de la población de Estados Unidos. Y yo he invitado a Ana Navarro porque siendo republicana no estuviste de acuerdo con la postulación de Donald Trump y con la elección de Donald Trump. Fue un momento muy difícil para mí. Yo he sido republicana desde temprano en mi niñez, desde que vine a este país. Fue un 8 años de edad. Desde antes que podía votar, antes que supiera lo que eran los partidos políticos. Pero mira, don Francisco, antes de ser republicana, soy humana. Soy hispana. Soy mujer. Y yo creo que las faltas de respeto del candidato Donald Trump hacia nuestra comunidad, hacia las mujeres, hacia los minusválidos, fueron para mí algo totalmente inaceptable. No pensé que tenía la fibra moral para poder llegar a ser presidente. Ahora, tengo que en estos momentos lidiar con el reality check, la realidad que en pocos días va a juramentar como presidente. El viernes. Y por eso que yo digo, aquí hay una... No, pero yo creo que finalmente Donald Trump va a ser el presidente de los Estados Unidos. Va a ser la primera autoridad. ¿Cómo nuestra comunidad, esa es mi pregunta, puede presentarse para tratar de producir un acercamiento? Mira, yo creo que lo que yo le recomendaría a nuestra comunidad, y creo que cada quien tiene que hacer lo que su conciencia le indique. Pero lo que yo les diría es, ya sabemos cómo es Donald Trump como hombre, sabemos cómo fue como candidato. Lo que no sabemos es cómo va a ser como presidente. Yo creo que hay que darle un chance y hay que esperar que sea un buen presidente, porque él es el capitán del barco en estos momentos. Si el barco se hunde, nos hundimos todos con ese barco. Si él comete unos errores garrafales, esos errores garrafales nos van a afectar a todos los que vivimos en este país. Sin embargo, creo que tenemos todo el derecho, como ciudadanos, como personas que vivimos aquí, a mantenernos vigilantes. Exigir igualdad de tratamiento, exigir respeto, exigir que se nos trate con dignidad. Y no aceptar en ningún momento que nos dividan, que nos traten como ciudadanos de segunda categoría. Eso no se lo vamos a aceptar a nadie en este país, aún así sea presidente del país. Jessica, hay alguien en el público que quiera también comentar. Por supuesto, hay muchas incógnitas en el público, y aquí tengo a esta señora bonita, que usted tenía una duda y una inquietud que le quiere preguntar a Ana. Sí, quería preguntarle a Ana, ¿por qué siendo republicana ha atacado tanto a Donald Trump? Muy buena pregunta. No fue fácil, pero la razón es porque Donald Trump nos ha atacado a nosotros. Y yo creo que el estándar, yo creo que la medida para alguien que se está postulando para ser el líder de este país, el líder del mundo libre, es mucho más alta que el estándar, que la medida para mí. Y realmente, específicamente le diría, yo recuerdo el día que Donald Trump remedó, se burló de un periodista minusválido. Yo tengo un hermano minusválido, y cuando yo vi a ese señor burlarse de un minusválido, me recordó todas las veces que he visto a niños burlarse de mi hermano cuando yo estaba creciendo. Nunca había visto a un adulto comportarse de esa manera, mucho menos uno que quería ser el líder de mi partido y el líder de mi país. Ahora, hay algo curioso. Hay un porcentaje de los hispanos que votaron por Donald Trump, y no despreciable. No. ¿Y por qué? Mira, yo creo que hay mucha gente que está aburrida del status quo en Washington. ¿Qué es el status quo? Porque a lo mejor la gente no cree. ¿Cuál es el status quo? Que no resuelven nada, que hay corrupción. El índice de aprobación del Congreso es 11, 13 por ciento. O sea, casi las cucarachas tienen mayor aprobación que los miembros del Congreso. Creo que también la señora Hillary Clinton tenía muchos problemas. Habían muchos americanos, incluyendo hispanos, que sencillamente no confiaban en ella. Y creo que las personas dijeron, bueno, si hay que escoger entre uno o el otro, vamos por este, que es algo que nunca hemos experimentado. Es un experimento nuevo. Un hombre de negocio, alguien que no es un político de carrera, vamos a darle un chance. Y creo que debemos de respetarnos mutuamente. O sea, yo no creo que alguien que votó por Donald Trump es deplorable, esa palabra que se utilizó durante la campaña. Y no los ataco. Creo que vivimos en un país donde tenemos que respetar nuestra individualidad, nuestro derecho al voto y una opinión. Esa es la base, el eje de la democracia. ¿Qué te gustaría comentar a ti? Bueno, yo me volví americana precisamente para poder votar y pues sí, no voté por Trump, ¿verdad? Pero ahora como americana, pues sí, opino exactamente lo mismo. Hay que acatar las órdenes de nuestro presidente y darle un chance. Yo vi a un Donald Trump muy cambiado en su primer discurso de aceptación cuando ganó. Pero sí creo que hay que darle un chance. Creo que se metió en, creo que su sueño de ser presidente se le hizo realidad. Y ojalá que nos demuestre que está a la altura. Porque como dice, estamos en el mismo barco. Bueno, él primero se tranquilizó cuando llegó, pero después se tranquilizó en la primera conferencia de prensa. Sí, ya se tranquilizó otra vez. Eso me pone muy nerviosa. Pero yo creo que a todos, ¿no? Pero sí, da mucho nervio. Sobre todo por la gente que ha venido a este país, que lleva 40 años viviendo aquí y quizá no ha podido arreglar sus papeles. Y que, caray, 40 años en un país, pues ya es tu país, ¿no? Por más que no tengas un papel que diga que lo es. Y me duele mucho por esa gente que puede llegar a perder absolutamente todo y regresar a un país que no conocen en lo más mínimo. Me duele. Soy don Francisco. Muchos lo saben porque llevo unos cuantos años haciendo televisión. No tanto. Cuando empecé, el hombre ni siquiera había llegado a la luna. No existían los celulares, ni internet. Pero ahora me dicen que me actualizo, que me haga selfie, que use filtros, emojis. Aún quedan muchos.